La zona franca Parque de las Ciencias nació en 2010 aquí, en la ruta 101, kilómetro 23 y medio, Colonia Nicolich, con el objetivo de captar inversiones destinadas a la innovación, la investigación y el desarrollo. El grupo farmacéutico Megafarma, con sus diferentes edificios, es el ancla en torno al cual gira este Parque de las Ciencias. Pero ya están instaladas otras empresas y otras se encuentran en construcción y otras en proyecto. Hoy, lo deseamos temprano, hemos venido hasta aquí para conocer cómo viene dándose esta evolución y de paso analizar cómo se ubica este espacio en esta zona del departamento de Canelones que se ha ido convirtiendo en un corredor logístico e industrial. En este momento estoy con el doctor Enrique Buero, que es gerente general de Parque de las Ciencias. Doctor Buero, buen día. Iba a decir bienvenido, pero es al revés. Buen día y bienvenidos. Ya sé que les dieron la bienvenida en la entrevista central. Yo se las doy nuevamente. Bienvenidos a Parque de las Ciencias y muchas gracias por la visita. Vayamos a la definición básica. ¿Qué es Parque de las Ciencias? En la promoción ustedes anuncian que está dedicada a ciencia, tecnología, industria y logística. ¿Entonces? Correcto. Parque de las Ciencias es un parque de negocios de 55 hectáreas de extensión que pretende albergar actividades industriales, comerciales y de servicios funcionando bajo régimen de Zona Franca, o sea, ofreciendo el régimen de Zona Franca a las empresas que se instalen dentro del parque. Y tenemos un foco principal que lo tenemos orientado hacia ciencias de la vida, actividades de alta tecnología, alto valor agregado y todo lo que son los servicios relacionados a ese tipo de actividades que requieren esas empresas para poder funcionar. El oyente puede preguntarse cuál es la diferencia con Zona América, que está bastante cerca, acá en la intersección de la Ruta 8 y la 102. En el aspecto podemos ser parecidos, los dos son parques, estamos cerca, se podría decir que para quien lo ve de afuera es un proyecto similar, sin embargo aquí lo que hemos hecho mucho foco es en la infraestructura. Este parque y este proyecto nació de la mano del proyecto de Megafarma, Megafarma al ser industria farmacéutica y con el proyecto de construir una planta de última tecnología requería una infraestructura industrial muy sofisticada que le proveyera todos los servicios y esa es un poco la razón de ser del parque. ¿Qué es eso de la infraestructura industrial? Claro, nosotros el parque cuando lo proyectamos, en lo que más foco hicimos fue en la infraestructura, el parque tenía que tener plantas de tratamiento de fluentes, planta potabilizadora de agua, un sistema de combate de incendio de características industriales que pudiera alcanzar los 23 metros de altura del almacén de materias primas de Megafarma, procurar la redundancia en todos los servicios, este tipo de industrias nunca les puede faltar el agua ni la energía, teníamos que tener los servicios redundantes que si tenía una interrupción le llegara de alguna u otra manera el servicio, por eso está todo el tendido de servicios en el parque, está hecho mediante anillos, todo subterrado y procurando tener redundancia. Después tenemos circulación independiente, por ejemplo, de lo que es transporte pesado y proveedores, de lo que son peatones y autos particulares, los autos particulares circulan todos por nuestros bulevares internos y todo lo que es transporte pesado por un camino perimetral que circunda toda la zona franca. Los bulevares internos son estos que, por ejemplo, quienes están siguiendo la emisión en video pueden ver en la toma que estamos realizando desde la ventana de esta oficina, ahí están los caminos o calles para los vehículos livianos, ¿no? Correcto, lo que ven en la imagen son los bulevares centrales de doble circulación, donde circulan peatones y vehículos particulares. Todo lo que es el transporte pesado circula por un camino perimetral que tenemos y de esa manera conviven lo que son las actividades industriales con las comerciales y de servicios, en el sentido de que quien sale a almorzar no se cruza con un camión con acoplado. La localización tiene sus ventajas también, ¿no? La localización, sin duda, era uno de los aspectos estratégicos del proyecto, era que teníamos que estar cerca del aeropuerto y eso también va un poco de la mano de quién era nuestro cliente ancla, que era Megafarma y la industria farmacéutica tiene productos de mucho valor y poco volumen que por lo general sale vía aérea. Entonces, estar cerca del aeropuerto era un aspecto clave. Luego también con el anillo perimetral logramos una conectividad con el puerto que es bastante buena también. Y por último, bueno, por supuesto, la ubicación estratégica de Uruguay en términos de carreteros, fluviales, etcétera. Uruguay se presentaba como una muy buena opción frente a otras opciones de Latinoamérica, ¿no? Recuerdo que en las primeras notas que hicimos sobre el tema ustedes, los responsables de este emprendimiento enfatizaban el concepto de parque industrial de baja densidad, con mucho espacio verde. Eso que justamente se ve en las tomas. ¿Por qué se fue por ese cambio? Correcto. Eso va a pasar, yo diría, por dos cosas. Por un tema normativo, que es que nosotros con la Intendencia Municipal de Canelones tenemos acordado hasta un 50% de ocupación del suelo, 50% del parque tiene que ser verde, o sea, permeable, áreas verdes donde no vamos a edificar. Y en segundo lugar, creo que un poco por los proyectos en los cuales hacemos foco y a los cuales apuntamos, al menos como primer target, digamos, del proyecto, son proyectos de muchos metros y no tanta densidad en cantidad de personas. Si lo comparamos, por ejemplo, 22.000 metros cuadrados de planta farmacéutica de Megafarma versus lo que puede ser un call center, por ejemplo, nos da que la densidad de personas es claramente distinta. O sea, que tenemos baja densidad en espacios a construir, digamos, este proyecto, incluso cuando alcance su máximo de ocupación, va siempre a tener este aspecto distendido y por eso también los bulevares amplios, los canteros centrales amplios, mucha vegetación, porque ese va a ser el aspecto del parque incluso cuando esté lleno. Y por otro lado, baja densidad también en personas, o sea, por el tipo de proyectos al que apuntamos, y ahí va también un poco nuestra diferenciación de lo que es un Zona América, por ejemplo, con mucha mayor cantidad de personas. Este tiende a ser un proyecto de menor cantidad de personas, de metros industriales, más tecnología en los proyectos de industrialización, y todo eso tiene un impacto, obviamente, en la densidad de personas que trabajan en el parque. Ya volveremos al aspecto, y Rosario va a hacer su aporte en ese sentido, pero para terminar de introducir el parque de las ciencias, detengámonos en el factor zona franca, zona franca. Esto es una zona franca. Y una de las ventajas que ustedes promocionan es la optimización de la eficiencia fiscal. ¿Podemos desarrollar esta parte? Sí, al operar dentro de una zona franca en Uruguay, el régimen legal de zonas francas, que es el régimen legal de la 15.921, que es una ley de 1987, lo que concede a las empresas es la posibilidad de operar libre de impuestos, libre básicamente de IRAE, libre de impuesto al patrimonio, y además con ciertos beneficios aduaneros, porque aquí las cosas ingresan, las mercaderías, por ejemplo, las materias primas ingresan en tránsito, todos los productos ingresan en tránsito, las estructuras metálicas para montar edificios, etcétera, se ingresan a precios SIF, no hay una carga aduanera. Todo eso hace que al momento de hacer una inversión, la inversión dentro de una zona franca rinda mucho más, porque no tiene todas esas cargas impositivas, y por otro lado también logra que en la operativa de la empresa el factor fiscal no le genere un peso adicional en su estructura. La pregunta que surge enseguida siempre, cuando tratamos estos temas, la plantean varios oyentes, es, bueno, ¿y entonces dónde está la ventaja para el país? Sobre todo porque el Estado sacrifica recaudación. Por supuesto, pero sin duda las hay, hay ventajas y hay muchas. En primer lugar porque hay muchas cosas que vienen al Uruguay gracias al régimen de zonas francas y de lo contrario no vendrían. Entonces, cuando a veces se habla de renuncia fiscal, en realidad se puede estar hablando de renunciar a algo que de lo contrario no hubiese venido, y ese es también un claro ejemplo de lo que está pasando aquí con Minas Farm. Están montando una planta que claramente no está mirando Uruguay y que de no tener un régimen de atracción de inversiones como es la ley de zonas francas, difícilmente pensaría en Uruguay como localización de la inversión. Eso por un lado. Después, toda la actividad de estas empresas es mano de obra. Hoy las zonas francas en Uruguay emplean 15.000 personas, le dan trabajo a 15.000 personas, que a su vez pagan su IRPF, que a su vez consumen bienes y servicios y pagan su IVA. Estas empresas además mueven la economía porque contratan servicios en plaza, compran insumos en plaza, y esas empresas a las cuales les compran también tributan sus impuestos, contratan servicios de transportistas, servicios aduaneros. O sea, el efecto derrame en la economía es a veces, o podría ser, es algo que todavía no está medido, pero que con la Cámara de Zonas Francas de Uruguay se está trabajando en medirlo. ¿Cuánto es el derrame que tiene en la economía la actividad de las zonas francas? Porque puede ser que incluso sea, no sé si igual o superior o inferior, pero lo que pagarían esas empresas es el impuesto a la renta, por ejemplo. Hay que verlo. En diciembre de 2011 se inauguró el edificio corporativo de Parque de las Ciencias. Este es donde nos encontramos nosotros esta mañana desde temprano. Desde acá lo saludamos a las 7. Es la torre de cuatro pisos destinadas a las oficinas de las empresas que operan en la zona franca. Ese es el destino de este local que fue diseñado por el estudio Gómez Platero y que de algún modo opera como el emblema, ¿no? Funciona como el emblema de este parque, de este espacio en el que hoy estamos y que la gente ve cuando pasa por la ruta 101. Cuando se inauguró, Rosario visitó el lugar, contó, describió lo que estaba viendo en perspectiva. Hoy ha vuelto con nosotros, ahí está, ahí afuera. Rosario, ¿cuánto ha cambiado este predio desde aquel momento? ¿Qué ha pasado en estos cuatro años y medio? Bueno, en realidad ha cambiado mucho. Les cuento lo que vi en el 2014. En el 2014 lo que había era ese gran techo que señala el acceso con la aduana, la barrera, la carita de seguridad, de lo que se controla para el ingreso a todo esto que es zona franca. Luego había un proyecto urbanístico que estaba perfectamente delineado, donde había un fraccionamiento con los lotes donde se ubicarían los edificios, y ese diseño de caminería que el doctor Buero estaba explicando, que tiene que ver con la separación entre el tránsito pesado y el tránsito de automóviles. Y, por supuesto, también las sendas peatonales, que arriba del Corrón y en medio de esta zona verde se van desarrollando de forma de llegar a todos lados. Pero además había un proyecto paisajístico, más que interesante, porque tiene mucho verde, porque tiene árboles que entonces eran chiquititos y vaya cómo crecieron ahora, porque tiene canteros, platos de agua, fuentes, con chorro central. Todo eso ya estaba. ¿Qué apareció ahora? Estos edificios. Los dos... El único edificio que existía en ese momento era justamente el cooperativo donde tú estás. Todo el proyecto corresponde al estudio y los arquitectos de Gómez Cladero. Y era el único que se levantaba y ya llamaba la atención. Ahora, rodeado como está con estos dos monstruos de Megafarma que acabo de describir, también el entorno cambió. Pero no son los únicos. Un poco más alejado están los dos grandes galpones de Selemin. Enfrente, otro que no está identificado, así que no sé a qué empresa corresponde. Hay uno en construcción para Eriochem. Y otro en una especie de local de comidas, que se llama Crazy Crepes a la entrada, comidas, y también allí algunos otros servicios como el cajero automático. Entonces yo diría hasta los teros llegaron. Si bien yo sé que tú querías incorporar algún sonido de teros, el silencio acá es tal que ni los teros gritan. Así que más que fotos no pude obtener otro testimonio de esto que les estoy contando. Pero fundamentalmente lo que llama la atención es eso, la tranquilidad del lugar, la serenidad de todos los desplazamientos. Y bueno, y el verde que cuenta en este otoño en particular, cuenta tanto para conformar la belleza del lugar. Agrego para nuestros oyentes que el sol se ha ido sumando a esta mañana en perspectiva aquí en Parque de las Ciencias. Hoy a las 7 estaba muy nublado, ahora ya hay una buena luminosidad y eso claro realza todo el aspecto del entorno. En cuanto a sonidos, los teros aparecen a cada rato, ahora capaz que se callaron, pero son digamos, claro, el bicho característico, el bicho que se hace notar. Después, ¿qué otros sonidos puede haber? Y algo del tránsito por la ruta 101, sí, efectivamente, y cada tanto algún avión. Pero la nota general es la de la paz. Es seguramente algo entonces que facilita mucho las tareas. No van a poder decir que acá están estresados ustedes, ¿no? No, no hay forma. Y después de que uno se acostumbra a trabajar así, es difícil volver al centro de la ciudad, ¿no? Para terminar esta primera parte, ¿cuáles han sido los impactos del Parque de las Ciencias en la zona, en su entorno? Yo diría que en primer lugar y durante la etapa de obra del proyecto, ya empezamos a generar impactos en infraestructura. El proyecto incluyó una cantidad de obras que no son propiamente adentro del predio, como puede ser un camino auxiliar que va por el costado de la ruta 101 para que puedan circular por ahí la gente de las colonias cercanas, básicamente Colonia Nicolich, Aeroparque. Y después hicimos obras de semaforización, se acondicionó la rotonda de la ruta 101 y 102, hicieron paredas para la circulación peatonal. Eso fue el primer impacto grande que tuvimos, colaborando con la escuela CAIF, con la policlínica de la zona, etc. Y luego empezamos, una vez que salimos de esa fase de obra inicial, a tratar de impactar en lo que es la parte más social, humana. Y ahí lo primero que hicimos fueron unos programas que se llamaban Parque de las Ciencias de Desarrolla, lo hicimos con financiamiento del BID y de Uruguay 21. Ya hicimos dos ediciones, una en 2014 y una en 2015, junto con la alcaldía de la colonia Nicolich. Ahí capacitamos el primer año 100 personas y el segundo año 80, en ambos casos en operaciones logísticas y operaciones logísticas con especial foco en productos farmacéuticos. La idea era que esas personas, al momento de postularse para un trabajo que han ido surgiendo, sobre todo en la ruta 101, que son logísticos, industriales, etc., tuvieran un factor diferencial, una herramienta adicional para poder lograr acceder a esos puestos de trabajo. Algunas de esas personas están empleadas en empresas que trabajan dentro del parque, pero muchas otras están también trabajando en empresas de la ruta 101 y esa era un poco la idea. ¿Ustedes tienen medido qué porcentaje del personal de Parque de las Ciencias en general viene de acá, del entorno más cercano? No, la verdad es que hoy por hoy no lo tenemos medido. Sí sabemos que tenemos un gran componente de gente de la zona y tratamos de fomentarlo nosotros en Parque de las Ciencias y en las empresas también. Y la proximidad tiene ventajas en todo sentido, ¿no? En que la gente de la zona sienta como propio el proyecto, que no sea algo raro ahí inmerso en un entorno de que las personas no sepan bien qué es, que sea el lugar donde trabajan ellos, donde trabaja un pariente o un amigo, eso sí es importante para que el proyecto esté integrado a la zona. Y segundo, con el tema de hoy de proximidad, de acceso al trabajo, de transporte, de todo, siempre es bueno tratar de fomentar el empleo en la zona. Nos preguntaban desde la audiencia si existen visitas, si es posible recorrer este lugar, si esto es habilitado. En fin, con esas y otras preguntas volvemos en el final de esta entrevista. ¿Qué es? ¿Qué es este Parque de las Ciencias? ¿Qué es este conjunto de edificios y de parques que muchos de ustedes tienen que haber visto cuando circulan por la ruta 101 entre el aeropuerto de Carrasco y Pando? Bueno, hasta aquí nos hemos venido esta mañana, concretamente al kilómetro 23.500 de la ruta 101. Lo hicimos para conocer de primera mano Megalabs, la planta farmacéutica inaugurada por Megafarma el mes pasado con una inversión de 110 millones de dólares, pero también para ver globalmente en qué consiste esta zona franca y a dónde va, con qué nuevos proyectos, por ejemplo. De eso, del conjunto, del parque que estamos conversando esta mañana con el doctor Enrique Güero, que es gerente general del Parque de las Ciencias. Rosario contaba recién cómo luce este espacio si uno lo recorre por afuera, si uno camina por sus veredas, por sus calles, por el césped. Pero veamos eso mismo, esa evolución que ella anotó desde el momento que se inauguró hasta ahora, veámoslo ahora en algunos datos concretos. ¿Cuántas empresas están presentes hoy en Parque de las Ciencias? Hoy tenemos en el parque operando unas 33 empresas, son 33 usuarios de Zona Franca, con una inversión total, diría, del proyecto entre nosotros, Parque de las Ciencias, y las diferentes empresas que rondan los 165 millones de dólares, lo cual nos pone muy contentos y muy confiados del éxito del proyecto. Imagínense un proyecto con un compromiso asumido con el gobierno en su momento para su autorización, de 93 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Y hoy tenemos ya 165 millones de dólares y va en ascenso. De esas empresas, ya mencionamos, la empresa Ancla es Megafarma, que además impulsó el proyecto. ¿Pero qué otro tipo de firmas hay? Además de Megafarma, tenemos otros laboratorios y compañías farmacéuticas con otro tipo de operaciones, algunas más de trader, otras tercerizando alguna parte de su proceso de valor agregado en usuarios como Selenink, por ejemplo, que presta servicios de fraccionamiento, acondicionamiento, y utilizando distintos tipos de figuras para operar en el parque. En materia de construcción de plantas farmacéuticas, ya tenemos en curso la segunda construcción, que es la de la empresa argentina Heliochem. Heliochem es un laboratorio de inyectables oncológicos que proyecta exportar desde aquí a Estados Unidos y Europa, con lo cual es un proyecto muy importante para nosotros y ya está en etapa de ejecución. La etapa 1, que es control de calidad, desarrollo de nuevos productos y oficinas estiman culminarla a mediados de este año, y la etapa número 2 empezaría antes de fin de año y ya en ese caso sí ya estaríamos hablando de la planta producción de inyectables, que son 5.000 metros más de espacio. Por ejemplo, recorriendo este mismo edificio, el edificio corporativo, nos encontramos con firmas de servicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, estudios jurídicos, agencias de publicidad, ¿de qué se trata exactamente? ¿Servicios informáticos? Correcto. Además de estas empresas farmacéuticas que mencionaba, el parque ha ido sumando actividades comerciales de terceros y además actividades de prestación de servicios. Muchos de esos prestadores de servicios han venido un poco a especializarse en sus clientes farmacéuticos y por eso tenemos estudios de abogados que es con un foco en marcas y patentes. Tenemos una empresa de marketing y publicidad que se llama Wunderman, que es un spin-off, digamos, de Young y Rubicam. Están muy especializados en la parte de marketing de productos farmacéuticos. Tenemos un estudio de ingeniería que es top 3 en Latinoamérica en diseño de plantas farmacéuticas y emprendimientos relacionados con la salud. Tenemos oficinas de contadores que prestan servicios de auditoría para la industria farmacéutica y otras compañías también, pero especializados en... se tienden a especializar en la industria. Tenemos una empresa española de salas limpias, ahora se está instalando la segunda empresa española de salas limpias también. Cuatro operadores logísticos, una empresa de producción de materias primas para cosméticos, una empresa electrónica. De a poco se ha ido conformando un ecosistema de servicios, de actividades comerciales y de actividades industriales, que es un poco lo que aspirábamos con el parque. Este parque no aspira a ser solo farma, solo ciencias de la vida, sí, claramente ese es nuestro foco principal, pero nosotros queremos que sea mucho más rico que eso, porque eso va a permitir su desarrollo pleno y a la vez es lo que lo vuelve atractivo para captar esos clientes relacionados con ciencias de la vida, alta tecnología, alto valorado, que si bien no es nuestro único foco, sí, claramente es nuestro foco principal y a donde seguimos apuntando siempre con nuestras campañas de promoción del parque. Más temprano, cuando hablábamos de Megafarma, nos enterábamos de que ese grupo, contando sus oficinas, contando el Centro de Investigación y Desarrollo y agregando ahora la planta, Megalabs, está en 350 personas. ¿Cuál es entonces la planilla del conjunto del parque? Hoy el conjunto del parque alcanza unas 550 personas, el empleo directo, y estimamos que el empleo indirecto que generamos estamos en 200 puestos más o menos más. A mediados del año pasado estábamos en 370, hoy estamos en 500, estos 540, creo que les dije, un poco porque Megafarma puso en funcionamiento su planta y eso disparó la contratación de una cantidad de personas más. Y la idea es, estimamos entre mediados de este año, entre mediados o fines de este año, poder alcanzar las 750 personas trabajando en el parque con empleo directo. En materia de exportaciones, porque ese es el fin último de una zona franca como esta, ¿qué vienen diciendo los números? Los números son buenos, a finales del año pasado, en los últimos 12 meses, habíamos exportado 155 millones de dólares desde el parque de las ciencias y estimamos que la puesta en funcionamiento de la planta de Megafarma nos va a dar un mayor volumen de exportación en los próximos meses y sin duda en los próximos años a medida que la planta vaya cada vez incrementando su producción. Eso sumado a todos los actores que se van sumando al parque y que no es solo Megafarma. Megafarma empezó siendo, como bien decías al principio, nuestro cliente principal promotor del parque y lo sigue siendo un poco por el monto de la inversión y la cantidad de metros que ocupa dentro del parque, pero hemos ido sumando otras empresas y eso hace que el parque lentamente se vaya también tomando su propia vida independizando de Megafarma. Megafarma hoy representa aproximadamente el 60% de nuestra facturación cuando en los orígenes era prácticamente el 100% y esperamos que vaya disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué rubro está faltando hoy en Parque de las Ciencias de acuerdo a lo que ustedes tenían programado? No, la verdad es que sin duda queremos que esto siga creciendo en Ciencias de la Vida porque es nuestro foco principal porque la infraestructura fue pensada para ese tipo de proyectos y creo que si me decís qué está faltando, bueno, yo creo que está faltando que sigan viniendo más empresas farmacéuticas y las sigamos buscando. Por fuera de eso emprendimos... ¿Cuánto espacio disponible hay todavía? No, tenemos espacio disponible hoy en áreas construidas tenemos ya pronto 5.000 metros cuadrados adicionales de áreas industriales para alquilar a terceros, en áreas de oficinas tenemos todavía 3.000 metros libres y en predio que es la otra posibilidad nosotros podemos construir nosotros mismos ofrecerle al cliente la posibilidad de quitar los predios y construir sus propias instalaciones en eso todavía tenemos unas cuantas hectáreas libres como para poder albergar emprendimientos y además por suerte el parque tiene 30 hectáreas linderas para crecimiento futuro que si bien hoy no están dentro de la zona franca ni tienen infraestructura están en condiciones de ser anexadas al proyecto para seguir creciendo o sea que espacio vamos a tener por unos cuantos años ¿Cuándo les parece que se va a alcanzar el 100% por lo menos de lo que estaba planificado de manera inicial? Yo creo que lo a ver de lo planificado inicialmente yo creo que hoy estamos tranquilos de que está está cumplido en el sentido de inversión y de metros o sea que esa planificación inicial y comprometida está ya superada con 4 años de antelación si me preguntás a mí qué me parece y yo creo que este proyecto de acá unos 10 años tiene que estar capacidad plena y ya pensando en la posibilidad de anexar las hectáreas linderas Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Enrique Güero que es gerente general de Parques de las Ciencias donde hoy estamos instalados con nuestro programa en movimiento Doctor Güero gracias y volvemos a conversar dentro de un tiempo creo que va a valer la pena eso seguir de cerca el desarrollo seguir de cerca las posibilidades que se abren los impactos los impactos tanto en la zona más estrictamente cercana que ya la mencionamos como los impactos en el país así que bueno queda la puerta abierta Muchas gracias por la visita un placer recibirlos y cuando quieras estamos por acá con las puertas abiertas las puertas abiertas las puertas abiertas gracias Gracias.